¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Death by Daylight Y en el día de hoy voy a traer mi primera partida como superviviente Ya sabéis que en el último vídeo os traje mi primera partida como asesino Que estuvo muy, muy chula, si no la habéis visto lo habréis dejado en la parte superior derecha de vuestra pantalla Es una pequeña anotación Y vamos a traer hoy, como os digo, mi primera partida como superviviente Va a ser la segunda partida que os juego, la estoy grabando justo después de la anterior partida que viste Como asesino Y vamos a ver porque parece que... Ah, también tenemos diferentes personajes Ostras, no me esperaba esto, pensaba que iba a ser como aleatorio A ver, Meg Thomas Claudette Morel Jake Park Nea Carlson Ace Visconti Tenemos un montón, eh William, Bill, oh, Bill The Left 4 Dead Que guapo, tío Feng Ming Dwight Firefile Mi pronuncia en inglés es maravillosa, eh Tenemos un montón de personajes, eh Y Meg Thomas de nuevo Vale, vamos a coger a Will Vamos a coger aquí a Bill de Left 4 Dead Y vamos a ver porque, eh, podemos personalizarlo también No tenemos atuendos Ojo, que tenemos Lol La verdad, prefiero dejarlo con su traje original Tenemos un amuleto, sí Y este amuleto sirve para... nada No sé Y podemos también mejorar en la red de sangre Correcto, nivel 1 Y tenemos mejoras también para los supervivientes Vamos a ver, en este caso tenemos... Bueno, voy a darle a listo mientras Para que empiece a buscar Y vamos a ver Y vamos a ver qué tenemos para mejorar aquí Tenemos, eh, botiquín de primeros auxilios Eh... 16 cargas ¡Ostras! De superviviente busca partidas súper rápido No me ha dado tiempo a mejorar nada Bueno, vamos a ir con el personaje sin mejorar Y... Vamos a ver Porque, eh... No me pone el nivel de mis compañeros No No me pone el nivel por ninguna parte Vamos a dar a listo De momento somos 2 de 5 Eh... No me deja ver... Quién es el... El asesino No me deja ver qué personaje es Pero... Vamos a pasar mucho miedo, eh Solo queda el asesino por confirmar la partida Por darle a listo Y, buah Me pone muy nervioso jugar como superviviente De verdad Pelita Si no te has suscrito en el canal todavía Suscribíos ya Porque... Madre mía Merece la pena el miedo que voy a pasar, eh Así que... Suscribíos Para que siga trayendo este... Bonito juego Y dejad un buen me gusta Vamos a ver por qué estoy nervioso 3 2 1 Y... Vamos a ello Voy a ser el primero en pillar Es que lo estoy viendo Es que... Lo estoy viendo Voy a ser el primero en pillar Y voy a empezar Me van a meter ahí en el gancho ese No me ha dado tiempo a ver esto No sé para qué sirve La verdad Me pasó lo mismo en la otra partida Y... Bueno, como sabéis Eh... Siendo superviviente Bueno, no lo expliqué Pero... Lo explico ahora en un momento Siendo... Eh... Tenemos que matarlos a los 4 Y que no escapen No tienen más Y siendo superviviente Van a ver unos cuantos generadores Distribuidos por el mapa Eh... Suelen ser 5 Y lo que tenemos que hacer es Eh... Activar Estos generadores Y a veces Mientras que lo vamos activando Que tarda bastante tiempo Van surgiendo como pruebas de habilidad Y si las fallamos Pega como... Como una especie de chispazo Como veis en la imagen del centro Y eso lo que hace es Eh... Que el... Que el asesino Lo vea Y sepa que hay alguien Ahí arreglando su generador Cuando arreglemos los 5 generadores Se va a activar la corriente Y lo que tenemos que hacer es Ir a la puerta de salida Activar La palanca Para que se abra la puerta Que también tarda su rato Y escapar ¿Vale? Parece fácil Pero... Va a ser bastante chungo Y vamos a ver Desguace Desguace de Autohaven Autohaven O como lo queráis llamar Y... ¿Dónde están mis compañeritos? No quiero ir solo Aquí están mis compañeritos Hola compañeros ¿Dónde vamos? ¿Por aquí? Vamos aquí haciendo Shifting Podríamos decir ¿Veis? Ahí a la izquierda Sale que tenemos 5 generadores todavía Por activar Y mis compañeros Los he perdido No quiero ir solo Ahí, ahí están Aquí están, aquí están Vamos aquí a ayudarle Cuanto más queamos Arreglando Un generador Más rápido va ¿Vale? Esto va a hacer que hallamos Mucho más rápido No Mierda Eh... Viene 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 el asesino Corre Bill Vale Como veis Se escuchan Como una especie De latidos Y eso significa Que el asesino Está cerca De nosotros Así que Nos alejamos Un poquito Por aquí Ojo Que han enganchado Nuestro compañero Vale Pues aprovechamos Que el asesino Está por allí Para venir aquí A este generador Corre, corre Eh... ¿Qué cojones? Corre, corre Bill Pero tío Déjame en paz Déjame en paz Mira el asesino ¿Por dónde va? Vale Venga Vamos mejorando Vamos Vamos Venga Vamos Bill Mira el asesino Allá al fondo Está persiguiendo A nuestra compañera Nosotros mientras A lo nuestro Mierda Nos vamos de la zona Que... Ostras El asesino Es muy bueno Eh... Solo quedamos nosotros Solo quedamos nosotros Ojo ¡Salta! ¡No! ¡Ay que te la lío! ¡No me lo creo! No te creo Salta Suéltate 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 ¿Nos vamos a esconder aquí? Ojo que lo sabe Ojo que lo sabe Ojo que lo sabe Vete de aquí Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Déjame, déjame en paz Déjame en paz Suéltate Vamos Bill Vamos Bill Vamos Bill Suéltate No te creo Vamos No, 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 no No te creo No te creo Qué paliza nos ha metido Qué paliza nos ha metido Increíble Pues nada Todos muertos Pues nada chicos Es una partida muy breve Pero os quería subir Lo que iba a ser Mi primera partida Así que Obviamente Va a ser el único día Que subo una partida Tan mala como esta Pero quería que viéseis Lo que es jugar por primera vez Como superviviente Y bueno Si os ha gustado el vídeo Dejad un buen me gusta Nos ha pegado un palizón Increíble Y para próximos vídeos Lógicamente Traeré partidas Que me salgan Bien Partidas que estén guays Tanto como asesino Como superviviente Iré variando Cada día traeré una cosa Y Iré subiendo Únicamente Partidas que vea Que son muy buenas O que son muy graciosas O tal Así que Si os ha gustado el vídeo Dejad un buen like Suscribíos al canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós